¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Cinco días faltan todavía para el derbi que se va a vivir el próximo domingo por la mañana entre el Real Murcia y el Yecleano. Y hoy, jornada de martes, ya ha empezado a calentar con una previa especial, con muchos protagonistas que se ha vivido y que enseguida repasamos. También hablamos de la Universidad Católica de Murcia que ha vuelto al trabajo y Miguel Rivera va a tener otra vez que intentar encajar todas las piezas de un puzzle incompleto para enfrentarse en otro derbi al Cartagena. En este caso, los dos equipos llegan de perder en el último partido. Hablaremos también de baloncesto porque Lucas Murcia, a pesar de llevar cuatro derrotas consecutivas, no se olvida de la Copa del Rey. Y de Fútbol Sala, donde el Pozo Murcia ya piensa en el próximo partido frente a Peñíscola. Y es que el Pozo va a tener tres encuentros en siete partidos. Se vuelve a comprimir el calendario para los de Diego Justo. Si comenzamos y lo hacemos hablando de ese derbi que se va a disputar en el Enrique Roca de Murcia el domingo por la mañana a las 12. Un derbi entre el Real Murcia, que viene después de cumplir una semana importante con el triunfo en la Copa Federación y ganando al Cartagena. Y luego el Yeclano, que pasa por ser el equipo de moda de la segunda división B y del fútbol regional. Han estado presentes los dos presidentes, también han estado presentes, como ven, los dos entrenadores, buenos amigos. De hecho, han comentado que hablan casi todas las semanas porque el rival de unos es el que ha jugado previamente con el otro. Y comentan por dónde se le puede meter mano e intentar facilitarle el trabajo siempre para los intereses del fútbol regional. Y también han estado presentes los capitanes, el chino por parte del Yeclano y Armando por parte del Real Murcia. El presidente de la Federación Murciana también ha asistido a esta pequeña previa, de alguna manera de ir calentando el encuentro, calentando en el buen sentido, que se ha llevado a cabo gracias a uno de los patrocinadores de ambos equipos. Bueno, pues ahí, durante esta presentación, han hablado los dos entrenadores de quién es el favorito. Adrián no renuncia y Sandroni va con un poquito más de paso pequeño. Buenos días. Yo una pregunta para romper un... No rehuyo en este caso de que nosotros somos el Real Murcia y es una entidad que hay que respetar en este aspecto y entender que el peso del club es muy alto. Yo creo que no hay favoritos en este tipo de partidos. Creo que el Murcia lo ha demostrado esta semana, pero evidentemente nosotros somos un equipo muy humilde que vamos a jugar contra el primer equipo de la región y en el que queremos disfrutar y queremos solo tratar de seguir mejorando y seguir creciendo. Los dos equipos llegan en un buen momento. Los dos llegan con la flecha verde para arriba. Si hablamos del Real Murcia, después del subidón de ese campeonato frente al Tudlano en casa, en la tanda de penaltis, primer título para el conjunto grana. Y luego, si hablamos del derbi frente al Cartagena, aquí le vamos a contar lo que ha significado para el entrenador, para la plantilla, para la directiva, para los aficionados, para la masa social en torno del Real Murcia, conquistar ese partido. Se suele decir que son tres puntos igual que en otro encuentro, pero bueno, todos sabemos que no es verdad. Y que los tres puntos frente al eterno rival siempre saben mejor que en otro partido. A todo esto se le suma que poco a poco el equipo se va sintiendo más cómodo. Incluso el propio Adrián reconoce que se siente más recordado. Nunca se ha sentido discutido, pero el último partido y esta semana fantástica que ha habido el conjunto grana ha sido importante. Sí, sí, poco a poco se va apuntando cada vez más gente al sentimiento, pero sí que es cierto que a mí en un alto porcentaje siempre me han tratado francamente bien o muy bien. Porque no podemos obviar que en otro momento, después de las primeras cuatro jornadas, hubieran volado platos de otra forma. Entonces a mí la verdad que la gente me ha tratado bien o muy muy bien, en su mayoría. Y han entendido las circunstancias, han entendido la situación desde el consejo, desde la dirección deportiva. Siempre han apostado por mi trabajo, han estado viendo el trabajo que estábamos realizando y no han sido nunca, ni somos cortoplacistas. Entonces yo sí siento que poco a poco nos vamos imprenando y van viendo que estamos generando también un valor añadido para el club con muchos futbolistas que se van añadiendo a la cesta de la compra de un Real Murcia que yo creo que tiene un futuro, por lo menos, apasionante. Si hablamos del Yeclano, ¿por qué le vamos a contar del que, insisto, es seguramente el equipo de moda del grupo cuarto de la segunda división B? Un recién ascendido, un club humilde, con un presupuesto humilde, pero que ha sorprendido a todos con esa particular manera de afrontar los encuentros, con la exigencia también que desde el primer día les puso su entrenador y han ido sumando de tres en tres, al principio más en casa que fuera, pero en las últimas jornadas también sintiéndose cómodos, lejos de la Constitución, donde ya sabemos que se sienten muy arropados, tanto por la grada como por el pueblo en general. Hablabas, Androni, de la salida al Enrique Roca de Murcia, un campo grande, un campo con unas dimensiones más amplias a lo que están acostumbrados en la Constitución, pero bueno, un campo donde al fin y al cabo intentarán ganar y llevarse los tres puntos. La duda es si nos va a dar. Es un partido sobre todo en el que tenemos que tener cero excusas. Nosotros, es una fase más de crecimiento, nosotros hasta ahora sí hemos demostrado que somos competitivos en segunda B, sí hemos demostrado que estamos haciendo bien las cosas, pero nos queda dar un paso adelante en un estadio. Lo hemos sido en campos, ahora va a ser en el primer gran estadio que vamos a jugar. Le decía a Adrián antes si podíamos jugar a lo ancho para tener las dimensiones más o menos, poner portería a los lados, pero ha dicho que no. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de no tener excusas, de tener nuestra identidad, de tener nuestra humildad, de saber que va a ser un partido de mucho sacrificio y vamos a ver si esa competitividad nos da para ponerle problemas. Tres puntos en juego, pero como bien, también da gusto ver la buena sintonía, incluso cierta ironía y alguna broma entre los dos entrenadores que van a protagonizar el derbi del domingo, o uno de los derbis del domingo, en este caso el del Real Murcia frente al Yeclano. El domingo va a ser a las 12 en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Ese derbi hay otro antes, el sábado, por la tarde en el Cartagonova. Nos referimos al que, bueno, pues va a poner en liza al conjunto de Gustavo Monua y a la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. En el caso del Cartagena, vienen de perder, vienen de dejar pues algunas dudas, sobre todo en la segunda mitad, un equipo poco reconocible y la Universidad Católica de Murcia también viene de dejar algunas dudas y algunas lagunas en su juego, en la salida última que tuvieron frente al Colista, frente al Villarrobledo, donde no pudieron traerse para la capital nada positivo. Miguel Rivera va a recuperar a Rafa de Vicente, uno que vuelve, pero se caen más, se caen Galas en el centro de la zaga por acumulación de tarjetas amarillas, se cae también Vicente Romero, que estaba en el banquillo y que vio una cartulina amarilla y que también va a cumplir ciclo de cartulinas amarillas, y ese hombre, Alejandro Chavero, que vio la cartulina roja y por lo tanto también tendrá que cumplir un partido de sanción. Así que vuelve a tener problemas, Miguel Rivera en el centro del campo, ya saben que de las bajas por lesión, de que de impresa, etcétera, etcétera, bueno pues le han impedido en las últimas semanas confeccionar un centro del campo, bueno con más garantías, con más experiencia y con más fútbol. A ver qué se saca de la chistera en esta ocasión para visitar el siempre complicado campo del Cartagena. También hay que tener en cuenta que en el centro de la defensa, Cristian Galas no va a estar, a ver si entra Unai Albizua y forma la pareja con Hugo Álvarez, insisto en que tiene varias dudas, varias incógnitas en el frente, Miguel Rivera que intentará ir dando solución a lo largo de la semana. También pendientes de la evolución de la lesión de Julio Irizíbal que se perdió el último partido, todo apunta que podría llegar, pero bueno hay que estar, tienen que mantener la cautela y ver cómo va evolucionando y si llega o no llega para el partido, insisto, el sábado por la tarde en el Cartago, no va entre el Cartagena y la Universidad Católica de Murcia. Dejamos la segunda división B donde se promete un nuevo fin de semana interesante, con mucha expectación, con esos dos derbys, con los cuatro equipos de la región de Murcia, del grupo cuarto, la segunda división B, y hablamos de baloncesto, hablamos de Lucas Murcia que también está pendiente del parte médico, en su caso de un hombre, de Asquio a Buker, no pudo jugar el último encuentro entre Iberostar Tenerife, se le echó de menos, sobre todo por la facilidad que tiene la anotación, esa seguridad que da al resto de sus compañeros, problemas en la muñeca derecha, hoy, en la jornada de hoy no lucía ningún vendaje, no lucía nada que nos haga temer lo peor o que nos indique alguna mala noticia, pero hay que tener paciencia, estamos a martes, el partido es el domingo a las 5 en el Palacio de los Deportes, a ver si el jugador americano llega o no llega, si llega, bueno, pues será una noticia muy buena para Lucas Murcia y para Sito Alonso. Por lo demás, el conjunto de Sito Alonso, que bueno, que también, pues ha tenido algunos problemas en la dirección de juego, ni Rafa Luz ni Manu Lecón han terminado de rendir o de dar el 100% con cierta regularidad. En el caso de brasileños no es la primera vez que habla en público y que reconoce que le está, bueno, costando coger el puntito de forma que un día se encuentra mejor, otro día se encuentra peor, que las piernas se espesan, que es mucho la acumulación de partidos y de minutos que lleva, porque recordamos que viene de disputar el pasado verano el Mundial con la selección de Brasil y bueno, pues esta mañana volvió a insistir un poquito en esa fatiga, ya no tanto física, sino como mental, que no le está dejando mostrar su mejor versión. Sabemos que es una situación muy cómoda, perder cuatro partidos seguidos es muy duro y además de la manera que está haciendo, parece que nos damos con la clave para poder cerrar bien los partidos y eso nos está haciendo mucho daño, son cuatro derrotas y eso al final igual puede contar, pero el equipo al final, después de un día, después del partido, pues reflejamos un poco y volvemos a entrenar bien, eso es lo más importante, que el equipo siga trabajando con ganas todavía de cambiar esta situación que ahora mismo tenemos, que es un poco negativa y empezar a ganar, que para nosotros también es muy duro estar perdiendo tantos partidos seguidos y de la manera que está haciendo. Agaba Rafa Luz de la situación delicada que vive la plantilla después de esas cuatro últimas derrotas, en algunos partidos con mejores sensaciones, otros escapaban en la recta final y quizás en el último ha sido donde se llegó a esos últimos minutos y medio, dos minutos, con una ventaja mayor, más amplia, a favor del conjunto rival. Ahora sí, escuchamos a Rafa Luz hablando de lo personal, de cómo está, de cómo va evolucionando y de esa fatiga mental, de esa exigencia que se impone él mismo, que le está lastrando en esta parte ya larga que llevamos de temporada. Todavía se me sigue costando un poco, esto yo creo que es un tema más de mental que físico, yo ahora mismo me siento como un poco, no agobiado, pero un poco lleno, por tener tanta información, por tener que entrar en esta dinámica un poco negativa, por perder partidos, luego se suma todo, se suma todo, me viene toda la cabeza y hay días que me cuesta bastante, pero bueno, somos jugadores profesionales, no es la primera vez que pasa y hay que seguir, hay que seguir, intentar olvidar un poco todo eso negativo que viene desde fuera y empezar a ganar, que todo se soluciona ganando. Podría ser, podría ser, yo soy el más crítico conmigo mismo y la verdad que en los últimos partidos, en los momentos claves, estoy tomando malas decisiones que influyen bastante en el partido, y quizás sea por eso, porque me meto demasiada presión y al final no me salen tan bien las cosas como me gustaría a mí principalmente. El Lucas Murce, que tiene ahora mismo un balance de cuatro triunfos y ocho derrotas, ese balance podría ser diferente, con un poquito más de fortuna, de acierto, de madurez, de tomar mejores decisiones, le pueden poner el nombre que quieran. Lo cierto es que la plantilla sigue trabajando, que sigue preparando el partido que tienen el domingo frente a Vasconia, es cierto que los vitorianos, bueno, pues no llegan en un mejor, o en el mejor momento de las últimas temporadas, han comenzado el curso con muchas dudas, encadenando buenos encuentros, por ejemplo, ganando al Chesca en la Euroliga, perdiendo partidos frente a rivales a priori inferiores en la Liga Endesa, con su entrenador bastante discutido. Bueno, en el último partido ganaron, a pesar de tener una ventaja muy amplia en el último segundo, al Juventud de Badalona, y el Lucas Murce que intentará primero cortar esa racha de cuatro derrotas consecutivas, y luego, ¿por qué no seguir soñando? Porque reconocía esta mañana Rafa Luz, que a pesar de estar a un partido de los puestos de abajo, de los puestos de descenso, ellos, o por lo menos el brasileño es optimista, y le gusta mirar hacia arriba, y saber que están a dos de la Copa del Rey. Yo miro que estamos a dos de la Copa. ¿Se sigue creciendo la Copa? Yo sí. Todavía quedan seis partidos. Todavía es muy posible. Yo prefiero sacar lo positivo que negativo. Bueno, eso decía Rafa Luz, invita ese mensaje optimista a pensar que el equipo todavía tiene opciones y que creen realmente en ese objetivo, que sería un regalo, sería maravilloso jugar la Copa del Rey por primera vez. Dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol sala, hablamos del Pozo Murcia, y en particular de Marc Tolra, el jugador catalán que viene arrastrando varias semanas problemas físicos, ya desde la disputa de esa ronda élite que metía el conjunto charcutero en la Final Four, y esta mañana, otra vez al margen de sus compañeros, haciendo trabajo específico para intentar recuperarlos. Un jugador muy importante, le da mucha consistencia, le da mucha seguridad a la zaga, a la zona defensiva del Pozo Murcia, junto con la presencia del brasileño Mateus. Más allá de la situación de Marc Tolra, hablaba el jugador brasileño Felipe Valerio del Pozo Murcia, de la necesidad que tenía el pasado fin de semana de ganar, de cortar una racha de dos derrotas consecutivas, y qué mejor manera que haciéndolo en casa, delante de tu afición, frente a Jimby Cartagena. Porque las sensaciones, creo que todos saben que nosotros jugamos bien, contra el Inter fomos mejores, pero en los partidos tenemos que hacer los goles, que es lo principal, y creo que faltó en algunos partidos, que creamos mucho, pero no hacemos los goles. Y en el derby creo que conseguimos hacer de todo, ¿sabes? Criar un partido completo, creo. Y ahí viene la victoria junto. El Pozo que ha trabajado hoy en doble sesión, por la mañana un trabajo más específico, bueno, pues con el preparador físico, diferentes postas, diferentes ejercicios de diferentes grupos musculares, y luego por la tarde ya en pista, preparando el partido frente a Peñíscola, con Diego Justosi. Un El Pozo Murcia, que ha visto la evolución de varios de sus hombres, y también del último, o el que acabamos de ver, de Felipe Valerio. El brasileño llegaba la temporada pasada, con ya el curso comenzado. Venía con mucho cartel, con muchos adjetivos, y con la etiqueta de ser un jugador importante, y de darle ese salto de calidad que le faltaba al Pozo Murcia. Tuvo muchos problemas de adaptación, incluso falta de minutos, Justosi contó con él muy poquito, en algunos partidos casi inéditos. Eso nos hizo pensar, a los medios, a los periodistas, que el pasado verano podía salir del Pozo Murcia, ya que salieron jugadores importantes. Sin embargo, el Pozo decidió apostar por él, y el tiempo le ha dado la razón, tanto al club como al jugador. Es difícil, ¿eh? Al final del año, creo que estaba triste, no pensando en eso, pero muy triste, ¿sabes? Porque los aficionados hablan, ¿no? Mira ahí, Felipe Valerio, o no sé qué, y yo sabía que lo que podría jugar, lo que podría, ¿sabes? Desempeñar a todos, pero no estaba conseguiendo. He hecho una temporada entera en Brasil, muchos partidos, y llegué aquí un poco cansado, ¿sabes? Y fue muy difícil, pero confiaba que podría ser mejor, y yo creo que este año está siendo una gran temporada, tanto para mí, como para el equipo. Y dentro del Pozo, tienen ya totalmente interiorizado ese discurso, que principalmente ha comentado Diego Justosic, que es un momento de la temporada en el que no quieren ni mirar la clasificación, que están más pendientes de otras cosas, de evolucionar en los sistemas, en el juego, de continuar por esa buena línea. Primero el entrenador, también lo comentó en su momento el vicepresidente institucional, Quique Bonet, y hoy Felipe Valerio insistía en ese mensaje, que nos olvidamos de la clasificación, nos olvidamos de la tabla, seguimos pendientes de lo nuestro, del trabajo, de mejorar, y más pronto que tarde, sabe que se van a colocar en los primeros puestos otra vez. Es que nosotros estamos jugando bien, ¿sabes? Y sabemos que vamos a llegar arriba, eso todos sabemos, y entonces estamos corriendo sensaciones y son las mejores, entonces sabemos que vamos a estar arriba, entonces da igual, ahora, pero que sabemos que vamos a llegar entre los tres allí, seguro. El Pozo Murce, que mañana por la mañana descansa, por la tarde volverán al trabajo, insisto, preparando esta semana que tienen por delante, con tres encuentros, fin de semana, el lunes, el fin de semana otra vez, y bueno, otros tres partidos en siete días, que pueden subir al pozo, alguna posición, o también bajar, dependiendo cómo respondan los pupilos de Diego Justo. Si con el fútbol sala, como siempre, nosotros nos marchamos, gracias, va a ser una buena noche, y volvemos mañana. Adiós.